Última hora. Policía reporta accidente aéreo en zona del cuartel central en San Salvador. La corporación informó, a través de su cuenta de Twitter, que la aeronave tuvo desperfectos mecánicos. La Policía Nacional Civil informó este martes que uno de los helicópteros del grupo aeropolicial tuvo desperfectos mecánicos y cayó en las inmediaciones del cuartel central. El helicóptero del grupo aeropolicial cayó sobre el techo de la iglesia Nuestra Señora de la Mercedes, a un costado de nuestro cuartel central conocido como El Castillo, dijeron las autoridades policiales. Además, aseguraron que los tripulantes están sanos y salvos. Solo se reportan daños materiales que serán reparados. Comandos de salvamento de El Salvamento informó que trasladaron a la zona para atender a las víctimas del percance. El pasado 13 de julio también autoridades de la Fuerza Aérea rescataron con vida a dos personas que se accidentaron en la aeronave Cherokee Matrícula YS-289P en Ajutica, el porvenir de Santa Ana. Por otra parte, tres extorsionistas que exigían entre 50 a 100 dólares son condenados a 15 años de cárcel. Se dedicaban a exigir dinero a pequeños empresarios de un populoso centro comercial de San Salvador. Omar Alejandro Martínez Castro, Dora Guadalupe Ventura Argueta y Alba Yanira Arevalos Asencio fueron condenados a 15 años de prisión, cada uno por extorsionar a pequeños empresarios en San Salvador. Así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, los tres extorsionistas son parte de la pandilla MS y desde el 2015 extorsionaban a pequeños empresarios de un populoso centro comercial de San Salvador. A las víctimas le exigían diferentes cantidades de dinero, dependiendo del tipo de negocio, las cuales iban desde los 50 hasta 100 dólares y más, detalló el Ministerio Público. Pese al temor de los comerciantes, algunos decidieron denunciar a los imputados y bajo los dispositivos policiales de entrega controlada. Fue posible capturar a los pandilleros cuando recogían la extorsión. El Ministerio Público presentó suficiente prueba documental, testimonial y pericial, la cual fue valorada por dicho tribunal para interponer la condena. A los tres delincuentes se les procesó por el delito de extorsión agravada. 12.500 pandilleros ya guardan prisión en el SECOT. Las autoridades de seguridad pública informaron que en el centro del confinamiento del terrorismo ya han sido trasladados 12.500 miembros de las estructuras criminales conocidas como pandillas. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que en el centro del confinamiento del terrorismo ya han sido trasladados 12.500 miembros de las estructuras criminales conocidas como pandillas. Son más de 12.500 Homeboy que tenemos allí, en el centro del confinamiento del terrorismo, que está diseñado para los miembros de esa estructura terrorista de Homeboy hacia arriba, precisó. Desde la puesta en marcha del régimen de excepción, las fuerzas del orden han capturado a más de 71.700 pandilleros, entre los que se encuentran 1.100 cabecillas de estos grupos. El ministro Villatoro recordó que en este momento la Asamblea Legislativa mantiene en estudio propuestas de reformas que permitan el incremento de penas para las cabezas de esas estructuras. Es decir, se sumarán 15 años más de cárcel utilizando la figura de autoría mediata. Toda esa línea de mando desde la ranfla, corredores de programa, corredores de clica, palabreros y Homeboy de la organización, tienen que ser responsables por autoría mediata, aseguró. Ya suman 1.100 cabecillas detenidos bajo el régimen de excepción. Estos jefes de las pandillas ordenaban crímenes contra los salvadoreños. El régimen de excepción ha permitido desarticular a las pandillas y es que las autoridades han capturado a miles de integrantes de estas estructuras, entre ellos varios colaboradores y principalmente a los cabecillas quienes son los que ordenaban los crímenes. La última actualización de seguridad detalla que en el marco de esta medida se han puesto tras las rejas a 1.100 cabecillas. Sobre ellos caerá la reforma. Si la pena máxima de agrupaciones ilícitas es de 45 años y la reforma implica el aumento de un tercio, significa que se incrementará a 60 años, dijo recientemente el ministro de seguridad Gustavo Villadoro. Una de las estructuras que más han sido golpeado bajo el régimen de excepción es la pandilla MS y es que las fuerzas de seguridad han capturado a 11 de los 15 integrantes de la ranfla nacional. Las estructuras delictivas que delinquían en El Salvador también han sido debilitadas gracias a las incautaciones de ilícitos que le han hecho las autoridades. Solo en lo que va de vigencia del régimen, las autoridades le han decomisado a las pandillas 3.001 armas de fuego, 4.690 vehículos y 17.359 celulares. El presidente salvadoreño Nayib Bukele combate a las pandillas, dice el estudio regional Latino Barometro. El plan contra el territorial y el régimen de excepción están vigentes desde el 2019 y 2022, respectivamente. El Latino Barometro 2023, un estudio de opinión pública que anualmente se aplica en 18 países de la América Latina, destacó la política de seguridad implementada por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele para combatir a las pandillas que por décadas causaron luto y dolor a las familias salvadoreñas. Nayib Bukele en su política detiene a miembros de las maras y del narcotráfico, masivamente disminuyendo la tasa de homicidios y violencia en el país. Es aplaudido por moros y cristianos por el efecto de la sociedad salvadoreña. Se lee en la página 29 del informe, que también plantea la supuesta vulneración a los derechos humanos de los capturados. Para combatir a los grupos delincuenciales, el presidente Nayib Bukele implementó desde el inicio de su mandato en 2019 el plan control territorial, que fue atacado por ese entonces por la oposición política en la Asamblea Legislativa, con mayoría de diputados de arena y el FMLN. El bipartidismo negó el financiamiento de 200 millones de dólares para la fase 2 y 3 del plan control territorial, acudiendo falta de transparencia en cómo sería ejecutado el dinero. Fue la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría de nuevas ideas y que tomó posesión el 1 de mayo del 2021, la que desentrampó la aprobación de los recursos. El 27 de marzo del 2022 el plan control territorial para el combate a las pandillas fue reforzado con la aprobación del régimen de excepción, medida que actualmente está vigente por los votos de nuevas ideas GANA, PCN y PDC. Los grupos parlamentarios de arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo no han respaldado la medida constitucional. El año pasado el grupo parlamentario del FMLN presentó un proyecto de ley para derogar el régimen de excepción. Sin embargo, la iniciativa fue enviada al archivo por falta de apoyo. Actualmente, las autoridades reportan la captura de más 61.000 pandilleros con esa medida constitucional. Y fue así como lanzamos la fase 4 del plan control territorial. Logramos reducir hasta en un 40% más los homicidios gracias a la fase 4, que su implementación obviamente no es rápida porque uno de los pilares fundamentales de la fase 4 es duplicar el número de elementos de la Fuerza Armada. Pues como ustedes saben, duplicar la Fuerza Armada no se puede hacer de la noche a la mañana. Sin embargo, este día estamos graduando a 1.000 nuevos elementos de la Fuerza Armada, que precisamente son de este programa que va a ir duplicando la Fuerza Armada. Para el primer trimestre del próximo año tendremos 1.300 nuevos soldados que se incorporarán también al plan control territorial. te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.